Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre el lenguaje enoqueano. Según la leyenda, este es el lenguaje con que hablaban los ángeles caídos, los nefelines y diversos ángeles del cielo. Este lenguaje fue conocido por el hombre cuando los ángeles caídos se lo enseñaron al profeta Enoch, al profeta amigo de Dios. Si quieres saber más sobre este video, te sugiero que te suscribas, regalame un like y te espero después del intro. Gracias por venir. En el Génesis nos habla que Enoch fue el único varón recto, escogido por el señor como su amigo. El único capaz de poder entender y hablar directamente con el señor. En los libros apócrifos del profeta Enoch nos habla que los ángeles caídos o vigilantes como él los nominaba, estos al cometer muchos pecados entre sus pecados, fue que enseñaron el idioma a los seres humanos. Es aquí que los vigilantes o ángeles caídos le pedían ayuda a Enoch para que intercediera por ellos ante Dios. Los nefelines también conocían este idioma. Enoch fue el creador de este idioma al mundo. Es ahí donde deriva el nombre Enochiano de Enoch, del profeta Enoch, que fue el único varón recto que pudo hablar directamente con el señor y con los ángeles caídos. En Enochiano, la misteriosa lengua perdida de los ángeles. En el año 1581, los ocultistas John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido comunicaciones procedentes de ángeles, en las que estos le habían revelado los fundamentos de un lenguaje con el que comunicarse con ellos, o al otro lado. Este lenguaje angelical disponía de sus propios alfabetos, gramatical y sintaxis, que más adelante fueron publicados en revistas La Nueva Lengua fue denominada Enochiano. Y su nombre proviene de la afirmación de John Dee de que el patriarca bíblico Enoch había sido el último humano en conocer este idioma. El Dr. John Dee, el nuevo creador del idioma Enochiano para este siglo, que vivió de 1527 a 1609, fue un ocultista, matemático, astrónomo y astrólogo que vivió en el barrio de Mortaclip, al oeste de Londres. Durante la mayor parte de su vida, era un hombre cultivado y que estudió en St. John College Cabritch. Este trabajó para la reina, pero se interesó en el ocultismo. En 1581 a 1585, Dee empezó a desarrollar una larga serie de actividades de tipo mágico. En 1581, a la edad de 54 años, Dee escribió un diario personal que decía que Dios había enviado ángeles bondadosos a comunicarse directamente con la humanidad. Para el año 1582, ya había colaborado con su colega Edward Kelly en 1555 al 1597. La ocultista y vidente, a fin de comunicarse con estos ángeles, cientos de conversaciones y numerosos espíritus que tuvieron basados en este idioma. Esto fue registrado, entre ellas, muchas de las que se revela lo que decía un ser, un lenguaje angelical llamado Enochiano, compuestos de palabras no inglesas. El alfabeto Enochiano fue un alfabeto creado por John Dee y Edward Kelly durante sesiones de adivinatorias. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un like y toca la campanita para que te lleguen notificaciones de otro video. Gracias. Gracias. Gracias.